Si el amor se cae, todo alrededor se cae, todo alrededor se cae, todo alrededor se cae. Los palos, las balas, todo eso que me manda, es la soledad, es el árbol en nuestra casa, la conmoción. El árbol, las balas, todo alrededor se cae. El árbol, las balas, todo alrededor se cae. El árbol, las balas, todo alrededor se cae. El árbol, las balas.